Bien, todo lo que empieza termina, esperamos que este terminar no sea un fin, sino un... Nos hemos reencontrado, hemos trabajado, hemos experimentado juntos y tenemos que seguir reinventando en esta nueva realidad y en este nuevo momento. Agradeceros a todos y todas, yo creo, vuestra condición, vuestro entusiasmo y luego la pasión con la que vivís, yo creo, vuestro día a día y trabajéis en el programa. En el día a día y ahora cuando volvamos vamos a tener muchas incertidumbres, pocas certezas y vamos a tener que seguir planificando, programando y peleándonos con lo que es la documentación. La documentación es una forma de registrar, pero lo importante es que no olvidemos lo esencial y yo creo que lo importante es la pasión que ponemos en todo lo que estamos haciendo. Esa capacidad de estar enamorados de lo que hacemos y yo creo que aquí hay mucho amor, aunque ahora hemos podido compartirlo mucho. Como estamos con el tema del COVID y el virus, yo creo que vamos a sumarnos, es decir, vamos a contaminar a todo el mundo y vamos a contagiar a todo el mundo, pero de museo y de ese espíritu de compartir. Vamos a ser capaces de reciclar incluso ese miedo y vamos a meter ese virus, yo creo, de ilusión y de otras posibilidades para irlo a hacer. La realidad ya sabemos, bueno, pues vamos a ver cómo podemos irlo a trabajar. Yo creo que sería bueno en este momento que hicieramos como una pequeña reflexión, una evaluación de cómo ha sido el trabajo, cómo han sido estos días y cómo nos hemos sentido cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, bueno, si alguien quiere empezar, alguien se apunta, tú quieres, levanta la mano porque como somos muchos ahora, perfecto. Pues entonces empezamos en un plano, cámara frija. Pues para mí este encuentro me ha aportado unas herramientas para mejorar mi día a día y sobre todo integrar la calidad de difusión, que es algo que tenía todavía muy pendiente. Para mí este encuentro me ha aportado muchas herramientas prácticas y sobre todo útiles. Para mí este Miraflores ha supuesto sobre todo una sensación de retarga, de llenar otra vez la fila, de recuperar la ilusión y sobre todo he notado una sensación de avance, ¿no? No sé, no solo está vivo sino que vive. Y me voy con muchísimas ganas, con muchísimas herramientas, no solo físicas sino anímicas en este momento. Para mí este encuentro ha sido muy importante para darme cuenta de las posibilidades y potencialidades de la realidad por cime. Y si tuviera que resumir en una frase sería pasar del individual al colectivo. Bueno, en cuanto al contenido yo creo que en este encuentro se han tratado temas de mucho interés y además de forma muy amena y participativa. Y en cuanto al formato, pues como siempre el entorno es perfecto, pero creo que el haber sido menos nos ha dado más la oportunidad de poder encontrarnos. Para mí como nueva persona dentro del proyecto, pues ha sido una experiencia muy nutritiva y que a la vez me ha aportado todo aquello que facilitaba para acabar de comprender bien todo lo que estamos haciendo dentro y para acabar de entender de trabajar en el equipo que es. Pues para mí lo que encuentro ha significado, lo resumiría en tus palabras, que son emocionante, transformador y sobre todo esperanzador. Para mí ha sido un chute de energía de que pese al COVID, pese a los miedos, pese al distanciamiento, seguimos, si se puede. Yo de este encuentro me llevo que a pesar de la situación y la distancia me he sentido mucho más cercana y he afianzado lazos. Y en lo práctico me llevo muchas herramientas útiles y aplicables a partir de ya. Para mí este encuentro en Miraflores, sobre todo lo que me ha aportado ha sido mucha confianza en mí misma y también el conocer a mis compañeros y a mis compañeras, conocer las actividades que realizan y toda la diversidad de ideas, pues me ha venido como aire fresco y me llevó un impulso y una energía que no me esperaba que fuese tan fuerte y estoy muy contenta. A mí me gustaría resaltar la importancia de la comunicación, sobre todo entre personas tan diversas y con habilidades tan diversas, para que el proyecto pueda seguir avanzando y adaptarnos no solo a las circunstancias que tenemos ahora, sino a las que vengan futuras. Así que destaco mucho la importancia de la comunicación, muy positivo. Bueno, yo estoy muy agradecida porque tanto el entorno, que es una maravilla, y el ambiente también es como muy fácil, muy sencillo. El encuentro en sí me ha resultado muy enriquecedor, tanto a nivel lúdico como filosófico y humano. Los encuentros en Miraflores, muses siempre me sorprenden, y en esta ocasión más. Realmente he visto cómo nos reinventamos, precisamente por el COVID-19. Y personalmente, por parte de confirmar la profunda vinculación entre el juego y el arte en general, y cómo los artistas devuelven el protagonismo a los niños, pero personalmente me ha servido para tomar conciencia de lo que en otros ámbitos, fuera de España, estamos haciendo, porque efectivamente al final estas redes se van tejiendo y van generando una nueva realidad. Así que me voy muy optimista con las consecuencias de este encuentro. Para mí ha sido gracias, gracias a mis compañeros, a mis compañeras, a mis compañeres. Todo me voy llena de energía, y sobre todo que he empezado a perder un poco de manía y de miedo a todo lo que es la tecnología, el internet y toda esa voraz. Gracias, Pedro. Hemos participado todos juntos, aportando todas también nuestras experiencias, para crear e innovar desde el arte, transmitiendo todas nuestras emociones y sentimientos, y fortaleciendo la realidad que nos ha tocado vivir. Para mí este encuentro es una novedad, como son siempre los encuentros MUSE. Mucha bagaje para llevar conmigo, mucha información, mucha experiencia, mucho cambio, mucha amistad, y gracias a todos por meter en invitado. Me quedaría con una palabra, que es tener tiempo para escuchar, escuchar a nuestros compañeros, generar otro punto de vista, que te lo llevas a casa, que reflexiona, que te llena por dentro conocer otras experiencias, y sobre todo darte cuenta que no es difícil estar al día en las nuevas tecnologías. Pues yo creo que toda crisis es una oportunidad para el cambio, y creo que la Fundación es una de las entidades que se esfuerzan en cambiar para renovarse, para innovar y para conseguir siempre trabajar esos valores que potencian. Me siento enormemente agradecido de trabajar en un proyecto en el que creo y que me apasiona. Para mí este encuentro no es solo haber venido a unas actividades que te sacan de tu cotidiano, sino sentir que te calan, que te capacitan para ser capaz de provocar cambios, y comprender que el arte no es que haya que reivindicarlo o que esté a nuestro alrededor, sino que forma parte de nuestra esencia como seres humanos. Yo quisiera destacar que además del valor y la riqueza de las ponencias, siempre es muy alentador para continuar con el trabajo, me ha parecido de mucha utilidad práctica el enfocarnos hacia dotarnos de herramientas digitales para poder desarrollar y por nuestra comunicación, tanto en cómo documentamos nuestro trabajo en el aula y cómo lo comunicamos a la hora de evaluar, a la Fundación. Es un acierto total, la elección de los ponentes y de los chicos que nos han dado las herramientas, que hemos trabajado tres o cuatro cosas distintas, con algo digital que desconocíamos, algunas herramientas, y quiero felicitar eso y agradecer. Para mí ha sido un encuentro de reencuentros, de nuevos encuentros, de recuperación de viejas ideas, consolidación de las que defiendo y de añadir nuevas. Y después de darle valor a la fortaleza de la residencia, que es mejor llevada en equipo. Yo me voy de este encuentro no solo con los conocimientos que nos han aportado, sino me voy con la sensación y con la convicción de ser un artista muse, pero no un artista muse en solitario, sino como un artista que pertenezco a un grupo de artistas y que se están sentando a la base para que ese grupo de artistas estemos conectados y podamos compartir tanto experiencias como recursos, como podemos contar unos con otros y esa red que se están sentando a la base de aquí para su creación es lo que me llevo yo como valor más importante de este encuentro. Bueno, yo este encuentro diría que, por un lado, es un encuentro íntimo por el formato, al ser menos gente nos ha permitido reconocernos o conocernos un poquito mejor entre nosotras y nosotros. También veo un encuentro de acogida. Nos hemos acogido unos a otras, otras a unos, en general. Yo, por lo menos, he sentido, no solo he sentido acogida, sino que creo que se ha generado esa acogida entre todas y todos. Y luego, un encuentro de recogida. Hemos recogido un montón de ideas, un montón de herramientas y un montón de fuerzas y energías para seguir adelante. Y, en ese sentido, me voy súper contenta de este encuentro. Bueno, pues yo definiría este encuentro como una infusión. Metiendo el agua caliente o templada, según el gusto, y valorando un poco y contemplando los cambios de color que produce esa infusión. Y luego, por finalizar, lo agarras del asa y te lo tomas para seguir. Bueno, pues a mí, personalmente, me ha servido para entender, conectar y sentirme más dentro del espíritu museo. Y para conocer a compañeros muy válidos y aprender nuevas técnicas, herramientas, para poderme sentir más útil dentro de esta comunidad. Y aprovecho para... Bueno, ya que ha salido el sol, que ha sido un día precioso, a todos mis compañeros, a la bonicina de Mulse, a los docentes, a los artistas, a que nos levantemos. Nos daremos un fuerte aplauso a todos. Gracias por el tiempo de COVID, que nadie nos podemos tocar, y el gasto físico es imposible. Pues nos daremos un abrazo muy fuerte, sintiéndonos todos, ahí, bien, fuertísimo. Y nada, muchísimas gracias, y el año que viene, a ver más. Gracias. Gracias.